Para honra y gloria de Dios este canto Espero que seamos bendecidos con las alabanzas que cantamos a Dios Los que estamos presentes, los que están también por la pantalla Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Con ella se disipan las sombras Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Contigo la jornada se hace corta No abrace ni sol fatigará En el mar las olas amenazan Tu sobre ellas majestuoso mandará Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéctalo, acéctalo mi salvador En el mar las olas amenazan En el mar las olas amenazan La sombra de la noche se aproxima Y en el mar las olas amenazan Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéctalo, acéctalo mi salvador Bendita Dios, bendito hermanos ¡Suscríbete al canal!